El presidente de la República, Guillermo Lazo, cumplió una agenda de actividades en la provincia de Chimborazo. Llegó al cantón Colta, donde realizó la entrega del proyecto habitacional San Sebastián, el mismo que inició en julio del año pasado y hoy 50 viviendas ya son asignadas. Tenemos 54 viviendas, 50 de las cuales ya están asignadas a todos ustedes. El sueño de muchas personas ha hecho realidad, tener una vivienda propia. El trabajo y el compromiso continúa, así lo indicó. En camino, por terminar, cerca de 4 mil. Nunca me imaginé que mis sueños iban a hacerse realidad. Cumpliendo con su agenda, el primer mandatario se trasladó hasta Río Bamba, al auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo, al lanzamiento de la iniciativa del primer laboratorio de innovación ciudadana, TINCIA. ¿Cómo funciona y para qué sirve? explicó. Lejos de ser una infraestructura física, es una gran oportunidad para lograr una eficiente comunicación entre la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional y las entidades del Estado. Son tres los objetivos principales que éste cumplirá. Mejorar el bienestar y prosperidad de la ciudadanía. El segundo, mejorar la calidad de los servicios públicos. Y tercero, fortalecer la democracia y la confianza de la ciudadanía en la administración pública. Finalmente, llamó a la Unión a los sectores de la sociedad civil, a la ONG, academias y empresas privadas para sumarse a esta iniciativa. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 Horas.